Desde la Iglesia del Tabernáculo, digamos, juntamente con la Municipalidad de Tránsito, organizamos una charla para este sábado 23 a las 16 horas, en el Auditorio Municipal, una charla con respecto al secti, cibrebullying y grooming, ¿no? Son cosas que nos están afectando hoy en día, ya hace varios años, a los jóvenes, más de todo, adolescente, ¿no? Que va a ser este sábado, digamos, con un profesional gerente de una empresa tecnológica de la Ciudad de Acordo y junto a su esposa, él es Federico Nalbandian y su esposa Erika Bogdan. Hacer la invitación para toda la gente, para papás y mamás ahí en tránsito, ¿no es cierto? Para que se les va a dar herramientas para que ellos sepan cómo manejarse y en qué situación. Porque hoy en día estamos pasando un difícil momento con nuestros hijos, ¿no? También uno se incluye, porque a veces, cómo viene el acoso, todas esas cosas a través de las redes, que por ahí, te digo que son en total 30 redes que hay mundiales que están girando a través de los teléfonos, tablets, computadoras, que realmente no conocemos todo, ¿no? Solamente conocemos las, digamos, las más conocidas, Facebook, Instagram, Whatsapp, Snapchat, pero hay muchas más que por ahí tenemos que tener cuidado porque entran por ahí todas estas cosas, digamos, que se aprovechan mayores, encubriéndose, digamos, como niños o como jóvenes para poder captar y, digamos, acosar a personas.